Hace un tiempo te fuiste de mi lado y engañaste mi pobre corazón Tus caricias y tus besos fueron falsos y hoy me pides de rodillas mi perdón Hace un tiempo lloraba por tu amor y en las cantinas tomaba buen licor recordando tus besos y caricias que engañaron a mi pobre corazón No recuerdas que te fuiste de mi lado con el hombre que fue tu perdición y hoy te humillas besándome las manos y te rindes después de tu traición Las mujeres como tú ya no merecen ni siquiera una mirada de desprecio Yo no quiero que pises mi camino Vete lejos mujer de bajo precio Las mujeres como tú ya no merecen Ni siquiera una mirada de desprecio Ya no quiero que pises mi camino Vete lejos mujer de bajo precio No quiero que pese mi camino No quiero que pese mi camino No quiero que pese mi camino